¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, todo bien. Ya, ya muchachos, entonces hoy día, gracias Rodrigo por la introducción, y hoy día, como bien dijo el doctor Fuente, vamos a hablar de la microbiología, pero antes vamos a hacer un pequeño recuerdo de algo que también ya les mencionó el doctor Fuente, desde obviamente donde vienen nuestras bacterias bucales, ¿cierto? Cómo conviven entre ellas, cómo se llama ese conjunto de bacterias, y otros detallitos, digamos, anexos para que están, digamos, en la literatura de microbiología bucal, ¿cierto? Si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen nomás, y como estoy viejito, pues me acuerdan en qué parte que es. No, no me interrumpen nomás, no estoy tan mal. Entonces, para hablar de microbiología de la CARI, ¿cierto? Usted ya sabe más o menos, el resumen grosso, ¿cierto? O lo más general, es que tengamos una biopelícula, biofim, o placa, ¿cierto? Placa dental, que en un momento es una entidad beneficiosa, ¿cierto? Y cuando se transforma en una biopelícula cariogénica, van a hacer esta sucesión de pasos que ya les comentó en la clase anterior el doctor Fuente, ¿cierto? La finalidad, en realidad, bueno, la consecuencia de esta asociación de bacterias va a ser finalmente la destrucción del esmalte para, digamos, con la creación de áceos, ¿cierto? Desmineralizando el diente de manera que puedan ir avanzando y de esa forma vayan llegando otro tipo, se vayan asociando, agregando o coagregando, como se dice correctamente, ¿cierto? Otras bacterias que son de tipo más proteolítica, de tal manera que puedan destruir dentina y vayan avanzando hacia el tejido dentino pulpar hasta alcanzar el ápice y finalmente, en la segunda clase que les voy a hacer yo más adelante, puedan, como les decía, alcanzar el ápice con todas las connotaciones que le dio el doctor Fuente, ¿cierto? De los cuadros que se pueden presentar en el ápice y finalmente ahí pudieran, no siempre, ¿cierto? Pero pudieran diseminarse en forma sistémica, global, ¿cierto? Y ahí hablaremos de una sepsis, ¿ya? Algo bastante grave de manejo médico, infectológico, ¿cierto? Médicos y o pudieran, digamos, diseminarse a espacios contiguos anatómicos a través de toda esta fase, ¿cierto? Espacios que hay, estos espacios virtuales que se forman entre medio de las fases y los distintos espacios anatómicos que ustedes ya conocieron en anatomía. Ya, entonces, una pequeña reseña, ¿cierto? Ustedes ya saben que el origen o el, bien digo, según la teología de la caries dental es netamente bacteriana, ¿cierto? Y eso está probado con distintas teorías que algunas ya que se vieron en las clases pasadas, ¿cierto? Y otros elementos que están publicados para decir si realmente son las bacterias, por lo menos en las que se hacen, las que son las responsables de este cuadro infeccioso que se llama caries dental, ¿ya? Tanto para el singular como para el plural. Una caries dental, diez caries dentales, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, a ver, pasó o no pasó. Esto es cierto, un poquito de historia mínima, ¿cierto? Esto ya lo había el doctor, ¿cierto? El doctor Fuentes, las distintas teorías de caries que se manejan durante la historia. Hay un poquito más antiguo que se dio cuando se suponía que eran, bueno, él también les habló, aceptó como castigo divino. Pero ya más o menos el padre de la microbiología bucal pasó así como es ahí presencia de bacterias cuando ya estaban dentro de la pulpa, ya hicieron, inclusive Anton Lenhoff ya había, ¿se acuerdan que él tomó, examinó muchas cosas con su lupa que usaba para tener las telas, ¿cierto? Usó también, examinó también placa dental, examinó también saliva y otros fluidos más, ¿ya? Entonces ahí se dio cuenta, ¿se acuerdan que yo les nombraba que él tenía la visión de distintas formas que se movían de un lado hacia otro, etcétera? Otras que no se movían, que estaban suspendidas, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo decir si las bacterias son las responsables? A lo mejor del hecho que el azúcar, la gran concentración de azúcar sea per se la que produce la calle. Ustedes saben que no, obviamente que no, pero al contrario, de hecho, si uno pudiera, pero no en este caso, si uno pudiera tener una gran cantidad de azúcar o sal, esos son dos elementos que se usan, ¿cierto? Como bacteriostáticos, ¿ya? Le echo mucha sal, conservo carne. Le echo mucha azúcar, conservo, conservo en mermeladas, por ejemplo. Habiendo hecho procesos de esterilización, en ese caso, en el caso de las mermeladas. Pero lo que hacían acá, por ejemplo, ya, demostremos realmente que los, las, las, la, la caries producía por, por, eh, bacterias. Entonces, en 1955 ya se hizo un experimento, bueno, estas ratitas que son libres, eso significa, no tobiótico, que no tienen, las hacen que sirven burbujas, ¿cierto? Sin contacto con el medio externo, y, em, y no tienen, digamos, eh, colonización bacteriana, ¿ya? Bien manejadas, por supuesto, en laboratorio especial, es una, es una, es un de, un recurso bastante costoso contar con este tipo de laboratorio. Pero llegaron, ¿cierto? La conclusión de que estas, estas ratas de laboratorio libre de bacterias mantenidas con dieta agrogénica, dándole cierta dieta agrogénica, obviamente filtrada, porque no pasen bacterias. Porque, bueno, después vamos a ver cómo nosotros nos vamos colonizando. No desarrollan lesiones de caries, mientras que las que, con la misma, las que usan, perdón, la misma dieta, utilizada en, en ratas con bacterias, desarrollan lesiones. Ya, entonces hay una asociación, ya, ya tenemos por un lado un sustrato, y tenemos por otro lado, eh, estas bacterias, que, finalmente, o sea, en resumen, son del, del gran grupo de los, de los cocos positivos, ¿cierto? Y los vacilos positivos en relación a caries, después vamos a ver que esto cambia, ¿cierto? Ya también han visto un poco de, de variación en, en, lo que es surco gingival, en, cómo van variando la cantidad de bacterias, y en fondo es lo mismo, es lo mismo en cualquier parte. Primero hay una asociación de tipo más gran positiva, aerobia, anerobio facultativo, lo más, ¿cierto? Y cuando se produce la necrosis, es donde están actuando los anerobios estrictos, básicamente. Y facultativo igual, porque también pueden tener esa, esa cualidad. ¿Ya? El hecho de que haya necrosis significa, no hay oxígeno, por lo menos en profundidad, ¿cierto? Entonces, eso les permite, porque los anerobios estrictos no van a crecer en presencia de oxígeno. Por eso que son las bacterias que están especializadas para eso. Y por otro lado, ¿cierto? De cinco también, demostraron animales, en, 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 seguramente ratitas, ¿cierto? Notobióticos versus infectados, y se vio que cuando uno le hacía lesiones a estos animalitos notobióticos, sin ninguna bacteria, ¿cierto? Reparaban la pulpa, eh, completamente, ya, independiente del, del tamaño, o sea, no, no era cortar la mitad, obviamente, pero independiente de una lesión un poco más grande, reparaba completamente esa lesión. ¿Cierto? Y eso, eh, afirma que, eh, las bacterias son las que están involucradas en el proceso de necrosis, ¿ya? Por toda la cascada, por toda la cascada, en realidad, todo este, el, el problema endodóntico, ¿cierto? La carie es parte cuando me desmineralización, pero ya cuando hay un compromiso, eh, pulpar, irreversible, ya no hay nada que hacer, con todas las etapas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se hicieron alguna pregunta? No, no importa. Entonces, con todas esas etapas que les fue demostrando el doctor, ¿cierto? Que las distintas tipos de dentina, cómo se, cómo se va defendiendo un poco el, 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 el odontoblasto, ¿cierto? Eh, en, en este caso, eh, eh, está mediado ya, esa necrosis del odontoblasto también va a estar mediado por la, por la toxicidad de la, de la redundancia de las endotoxinas, ¿ya? ¿Se acuerdan toda esa cascada que vimos, que finalmente lleva, cuando, cuando hay una, una cantidad importante de endotoxinas a nivel sistémico, el paciente va a morir por eso? Y de hecho, yo les contaba, no sé, no sé si les conté el semestre pasado, la verdad, pero ya, aún no se lo vi de tanta cosa. Yo les decía que, por ejemplo, si un, los médicos lo que hacían antes decían ya, un paciente con sepsi, sepsi significa una gran cantidad de bacterias en la sangre, pero generalmente esas bacterias más lesivas son las, son las gran negativas de una familia. Entonces, si yo pienso, lógicamente, tengo que sacar esas bacterias, entonces, bomba antibiótico endovenoso, y el paciente se les moría más rápido. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era liberando mayor cantidad de toxinas a la sangre y ayudar al paciente a morir más rápido. Ahora, no hay que culpar a nadie, eso no, ni siquiera se conocía ver la estructura de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Estaban provocando una inflamación mayor en menor tiempo, que el paciente no era capaz de soportar. ¿Qué es lo que hacían? Junto con los antibióticos, tienen que necesitar, y eso se hace hoy día, igual las cirugías, las neurocirugías, también las cirugías grandes del cerebro, también una alta cantidad de corticoides para inhibir la inflamación y eliminar las bacterias. ¿Ya? Eso no ocurriría, por ejemplo, si fuera un gran positivo, un estado, si no, algo ahí, bueno, antibiótico, ya anda un poco mejor. ¿Ya? Entonces, no tengo, si no tengo bacterias, va a reparar, va a reparar, digamos, el tamaño, o sea, de reparación completa, ¿ya? De tejido pulpa. ¿Ya? Obviamente si hay una cavidad, la cavidad no se va a hacer otra vez porque se deposita calcio, pero no se va a morir el diente completamente, sino que se van a hacer estos puentes de las distintas dentines que habló el doctor Fuente como mecanismo de reparación hasta donde puedan responder. ¿Ya? Y otra cosita también que demostraba, por ejemplo, Orlando, dice, además, este mismo estudio, las ratas de laboratorio libre de bacterias y lesiones, las notobióticas, ¿cierto? Mantenidas con una dieta rica en hidratos de carbono, desarrollaban caries al convivir. ¿Ya? Esto es un concepto como de transmisibilidad, pero acuérdense que hablamos, el doctor Fuente les habló de ventana de infección, transmisibilidad, uno podría decir, claro, el primer contacto, cuando se empiezan a colonizar, vamos a ver un poquito más adelante, en qué momento se colonizan, ¿cierto? Ahí uno puede decir, sí, es transmisible, pero como concepto general, ¿ya? De enfermedad, que en realidad la enfermedad, digamos, es la que produce un agente infeccioso como patógeno primario, lo otro, también nombraba en la escasez anterior, ¿cierto? Es pasar de un estado de salud a un estado de alteración, de desequilibrio, pero si yo fácilmente puedo equilibrar eso, volvemos al estado de salud. Ese estado de desequilibrio se conoce más que como enfermedad, porque no cumple todas las reglas, ya se discutió, ¿cierto? Hay varias cosas que he discutido de la carie, si es transmisible o no transmisible, contagiosa o no contagiosa, ¿cierto? Hay varios modelos de teoría. Ya, entonces, desde ese punto de vista, claro, puede ser transmisible, pero después ya nunca, o sea, si usted le da un beso a su, no sé, pues, esposa, a su novia, a su novia, obviamente van a pasar bacterias, pero eso no significa que usted va a ser carie, aunque su pareja tuviera muchas caries, bueno, rápidamente lo va a tratar usted mismo, ¿ya? Entonces es un concepto, pero sí estamos de acuerdo ya que la teología es bacteriana. O sea, pudieran haber involucrado virus, yo no sé, yo no he hecho nunca trabajo con biología, así con caries, y cultivos de bacterias así media seleccionadas, pero la biología, la verdad, y como son, yo les contaba virus recurrentes, ¿se acuerdan cuando vimos algo de los materiales, o sea, los métodos diagnósticos de laboratorio, no sabía bien, trabajos que usaban PCR, claro, lo van a encontrar, porque a lo mejor están haciendo, hoy día están haciendo sin ninguna lesión, están haciendo en forma sintomática un herpes, una recurrencia herpética, ¿ya? Así que ojo con eso, hay que hacer un poquito más clínico. ¿Pero es una consulta? Lo que usted dijo de que sería transmisible, ¿usted se refiere a que en el fondo sería transmisible solo cuando tengo medios notobióticos? Exacto, y de hecho, por ejemplo, ya, cuando usted nació, cuando usted nació, si nació por cesárea, va a tener otro tipo de bacterias, se va a colonizar más tarde, pero finalmente todos terminamos con un tipo estándar más o menos de población bacteriana, ¿ya? Pero en algún momento, o sea, todos nacemos estériles, pasamos por el canal vaginal, adquirimos otro tipo de bacterias, ahí no va a ir al lactobacilo, ¿cierto? ¿Por qué hay lactobacilo ahí? Pues un medio de protección y que la mucosa es igual a la de la boca, ¿cierto? Antiguamente se hacían algunos injertos de, injertos en grandes lesiones bucales con labios mayores, vaginales, pero bueno, obviamente hoy día no se hace porque hay tanto medio regenerativo hoy día que es mejor. Pero sí, uno va adquiriendo las bacterias y en ese momento uno puede decir, sí, ya, ya, pero más que infección, porque una infección tiene como un trasfondo, la definición médica de infección es como la reproducción de bacterias en un hábitat, pero de un patógeno, ¿ya? Este va a ser un patógeno, entre comillas, o sea, es más que nada una colonización que va, se va a dirigir a una disbiosis, ya, una enfermedad, entre comillas, pero más que nada disbiosis, ¿ya? Porque estamos hablando de patógenos secundarios. ¿Se entiende un poco? ¿Prefe? Sí. Entonces, a lo que apunta es que se pueden transmitir las bacterias, pero la caries, la lesión en sí, esa disbiosis yo no la puedo transmitir porque es como una condición. No, porque yo puedo cagarme mil cocos, o sea, un millón de streptos, sí, pero de lo más agresivo, y comerme un camión de chocolate y me lavo inmediatamente y se acabó, se fueron todos. Tiene que haber, de las teorías que mostró el doctor Fuentes, ¿cierto? Es clave, sustrato, tiempo y muchos otros factores más que vamos a ver. Por eso es que más adelante les voy a mostrar una definición de la OMS, una de las últimas, en que dice, es una condición, ¿ya? De multifactorial. Ahí estamos un poquito mejor porque podemos meter muchos factores, inclusive el acceso a la ontología hace que también los pacientes tengan más caries, porque a lo mejor yo tengo pacientes que a veces nunca usan cinta dental, y si no usan cinta dental, esa microbiota, ese biofilm que queda entre los dientes, pero así seguro, seguro, es cosa de tiempo para que se produzcan caries interproximales hacia ambos lados, ¿ya? Es cosa que está ahí. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Entonces, vamos a hablar un par de términos, ¿no es cierto? Al final, bueno, al final voy a darle un par de nombres de las bacterias que tienen que obviamente saber, ¿cierto? Y las etapas de la formación del biofilm, básicamente, que es lo que va a provocar finalmente la caries, ¿cierto? Y la destrucción hacia adentro a los otros tejidos más profundos. Entonces, ¿qué entendemos por microbiota? Imagínense, ya lo han visto, microbiota es un conjunto de agentes infecciosos asociados a tejidos sanos, ¿ya? Agentes infecciosos en realidad porque se reproducen en el lugar, pero no necesariamente nos van a enfermar. Vamos a ver, si mantenemos todo en equilibrio, vamos a estar, digamos, bien. Y eso tiene que ver con la cadena de infección, donde hay un reservorio, cadena de transmisión y el hospedero. Si yo rompo uno de esos elementos, no puedo tener enfermedad. ¿Ya? Imposible. Ahora, yo, más que, por ejemplo, la parte cuando hablan de flora, de microflora, es porque eso quedó desde hace mucho tiempo atrás, cuando observaba los hongos y los veían en la lupa y parecían que fueran como ramitos de flores, después, bueno, sí, vimos algunos, vimos algunas tinciones de, ¿cómo se llama?, de hongos, donde el penicilio, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que era como un pincelito y parecía una flor. Y quedó ahí, en realidad, es más correcto si se está usando mucho más lo que el microbiota. Pero acuérdense que un agente, es un conjunto de agentes o de microorganismos, ¿cierto? Para ser un poquito más exacto, de microorganismos asociados es un tejido sano. Y ese tejido sano va a conformar un hábitat, ¿ya? Que tiene todo un ambiente ecológico, de ahí viene la teoría ecológica, que uno puede variar determinantes ecológicos de una zona y puede producir o enfermedad o puede mantener un tejido sano, manejando bien todos los elementos. Bueno, la microbiota hay mucho, ¿cierto? Hay de la boca, pero básicamente, bueno, de tráquea, de pulmones, de intestinos, vaginales, genitales, lo que ustedes quieran, ¿ya? Orofaringeo, y ahí nos quedan básicamente con lo que son los estreptos, los estreptos del grupo Bians, lactobacilos y otros más que vamos a conocer un poquito más adelante. Ahora, la característica de esta microbiota es que va a llegar a formar un conjunto de, o va a formar una asociación, ¿cierto? Microbiana llamada biopelícula, tiene varias características, que son importantes, ya lo hemos visto también cuando vimos Tinciona. ¿Ya? Gran polimorfismo bacteriano, morfológico, de agrupación, ¿falto ahí? Y metabólico, ¿ya? De manera que cada vez, por ejemplo, no sé, pues si una bacteria produce ácido propiónico, y ese ácido propiónico es un elemento vital para el crecimiento de otras bacterias, pero también puede ser una toxina que inhibir otras bacterias, ¿ya? Eso ocurre un poco más, eso ocurre mucho en la boca, hay bacteriocinas que, por ejemplo, mutas, inhibe varios otros tipos de cocos positivos que no pueden, por ejemplo, como el estáfiro el estáfiro coco de Piedermí, ¿cierto? Que está en Piedermí, ¿cierto? Que está en Piedermí, pues eso está en Piedermí, si no, estaría también en la boca. Se puede encontrar transitoriamente, bueno, obviamente, pero... Y esa es otra característica, la gran cantidad de bacterias que hay, la carga, el polimorfismo en calidad. De acá quedémonos con los cocos, ¿cierto? Cocos del grupo streptovineas, ahí están todos nuestros streptococos funcales, ¿ya? Ese es el gran representante. Y con estos vacilos que están acá, ¿cierto? Ahí LA, le puse LA, vacilo, lactobacilo acidófilo, uno de ellos, hay muchos más, hay como 15 especies que se pueden aislar, y una bacteria que vamos a ver más adelante en la segunda clase de infecciones ya periodontales, que pertenece también al grupo de los vacilos, que es el fuso bacterium nucleatum, que vamos a hablar un poquito más en asociación con espiroquetas y que producen enfermedades agudas en la boca. Es muy importante, de poca frecuencia, pero hay que saberlo. Ya, principalmente, característica de microbiota, principalmente anedroides facultativos, y ya con un espacio más profundo donde va a ser más lesivo, ya por el hecho que, o sea, en nuestro organismo, por el hecho que hablemos de hipoxia, ya estamos mal, ¿no? Quiere decir que está muerto y ahí tenemos poca recuperabilidad, bueno, depende del sistema inmune, como esté, ¿cierto? Los factores patogénicos propios de cada bacteria también son importantes, pero hay que tener en cuenta también que cuando parte todo el metabolismo anorbiostricto, es más complicado, digamos, siempre se puede controlar, por supuesto, pero hay más destrucción. Esa destrucción a veces son por brote, ¿cierto? Le da un año, después pasa, controlan, pero ya lo perdió. Hoy día con regeneración no se puede recuperar un poco más, pero tampoco se puede hacer magia. Hay muchas cosas que duran dos años y se acabó, por ejemplo, muchos injertos que se hacen, no de hueso, y algunos de hueso también. No son eternos como la gente cree. Bueno, ya, esto es cierto, otra característica de la microbiota educal, o la naturaleza, ¿cierto? Se encuentra más o menos entre 500 a 700 especies, de las cuales nosotros mantenemos, ¿cierto? En forma permanente o casi permanente, obviamente no siempre es ahí, pero en realidad puede ser también por la técnica cognitiva. Bueno, 20 especies de las cuales vamos a tener que aprender por lo menos unas 12, 13, 14, que están relacionadas a caries. Aquí vamos a hablar de tres, más o menos, de tres grupos. Estreptococos, lactobacilos, y no mice. De esos tres grupos. ¿Y después? ¿Sí? Sí, alguien iba a preguntar algo. Ah, sí, pero por eso no se preocupe, no era tan relevante. Bueno, no era tan importante. De acuerdo, sigamos todos. ¿Me interrumpen nomás si no hay problema? Entonces ya, tenemos este gran grupo de... Espera, voy a conectar un audífono, espero que lo escuchen mejor. ¿Me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahí se escucha mucho mejor. Ya, entonces, este gran grupo de bacterias, en las cuales, más o menos, de esas 14, de esas 13, dijémosla. Más o menos, de esas 13, tres son para las asociaciones de biofilm o biopelícula que son compatibles con salud y otros biofilms que son de tipo patrogénicos. Perdón, cardiogénicos. Y eso tiene que ver nomás solamente con la maduración, con lo que era la vez pasada, ¿cierto? Donde empieza a aumentar la espesora y vamos a ver un par de fotos de mi descubiería electrónica, cómo está compuesta, hay unos túneles, es como son fotos súper bonitas. Bien, entonces, ¿qué vamos con esto? Ya, la forma residente, la que tenemos, y la, si leen por ahí, me imagino, ustedes leen mucho, bueno, mucho, mucho país, pero en inglés lo van a encontrar como putative, lo que es transitorio es putativo, fea la palabra, pero cuando uno tiene un familiar putativo es que es como, ¿cómo se llama? Es como postizo, así, o político. Bien, ahora, ¿cómo se empieza a formar esta microbiota? Muy, muy rápido, para que no nos detengamos tanto en esto, porque ahí, en realidad, cuando uno habla de formación de microbiota, tiene que empezar a considerar más o menos como 30 factores que se llaman determinantes ecológicos, ¿ya? Y dentro de esta temperatura, pH, del huésped, de la instalación de elementos protésicos, de biomateriales, hay un síndrome de cosas que son, digamos, importantes para esto. Pero piensen, cualquier cambio que yo haga, desde que nazca, nací en forma estéril, salió el primer dientecito, mientras no hay dientecito, puede haber, ¿cierto?, una cantidad de estriptococos, pero no van a tener donde ganarse, igual se pueden agarrar en mejilla un poco, pero no tanto. Cuando empieza a haber microbiota, que puede potencialmente transformarse en cariogénica y periodontopatógena, es cuando empiezan a surgir los dientes, porque ahí se crea una superficie de fijación, y por otro lado, un surco que puede transformarse de anaerobio facultativo a anaerobio estricto. Por ejemplo, lo que nos explicaban, bueno, yo se los cuento así en forma anecdótica, cuando hacían estudio en pacientes desventados totales, desaparecen los treponemas, que son como el último estado, ya cuando uno tiene treponema, yo les explicaba una foto que les muestro también en diagnóstico, cuando uno tiene una gran cantidad de treponemas, uno puede decir, este paciente tiene una muy mala higiene, y van a ver que tienen muchas lesiones, que queden algún tipo de dientes, pero si yo coloco implantes, regenero el ambiente dentario, ¿cierto?, el periodontario, y vuelven a aparecer los treponemas, en mayor o menor cantidad, dependiendo de la higiene, de la higiene, ¿ya?, entonces, estamos estériles, empieza la colonización, menos a los cuatro, doce horas, posparto, ¿de dónde viene esa colonización?, de todos lados, o sea, si tendríamos que estar en forma estéril, ¿cómo nos recolonizamos cuando somos grandes?, por ejemplo, vamos al, no sé, vamos allá al, al roma, según lo que me han contado, yo nunca entré a esos tubos, en el roma que está por ahí, en playa ancha, y van a comer ahí, lo más probable que se colonicen con, bacterias fecales, y de hecho tenemos bacterias fecales, el streptococcus fecalis, es uno de los que le da, eso lo va a guardar en endodontia, está más asociado a fracaso endóntico, ¿de dónde viene?, de la feca, ¿cómo se transmitió?, en alguna parte endodontia, pero en tiempo, y después se van a comer al cheratón, en el cheratón tampoco les van a entregar los, los cubiertos, perdón, los cubiertos estériles, ahí también hay una colonización, mejor ni comenten todo, porque más que empiezan a exigir que vayamos, vestidos estronautos, ya, pero bueno, los primeros colonizadores, ¿cierto?, hay dos etapas, las etapas de colonización importante, que es la primaria, secundaria, que vamos a ir un poquito más adelante, pero los primeros colonizadores, este gran grupo, que se llama streptocococcus viridans, algunos dicen que, a ver, viridans significa verde, ya, porque cuando uno lo cultiva en agar sangre, producen un halo verde, que tiene que ver con la, con la agregación de la maurina, pero no, no, no vamos a eso, y permanecen toda la vida, ¿yo puedo eliminar los streptocococcus? no, nunca, ¿puedo eliminar un lactobacillus, un lactobacillus, no, nunca, y de hecho, no lo eliminemos, porque es útil, ¿ya? después de las horas, como dice, hay ciertas sucesiones, en este streptocococcus, después llegan otros de estos difteroides, que son primer hermano, de los, de las bacterias que producen la difteria, estos difteroides son los que producen esos granitos, como blanco, como unos coliflores chiquititos, en las criptas amigdalianas, que son tremendamente diendos, ¿ya? pero también son factores protectores, ¿ya? y son estimulantes de la, de la inmunidad, igual que las bacterias bucales, eso, digamos, como un beneficio de esta microbiota, tampoco es malo, y, los famosos lactobacillus, aquí es factor de lactobacillus, pero eso es más, es más tardío, entonces, esta otra característica importante de esta microbiota, de esta asociación, cuando estamos en salud, vamos a ver un notorio predominio, en una atención gran, por ejemplo, un notorio predominio de cocodicilus, gran positivo, ¿ya? si yo este mismo, este mismo, eh, ambiente de salud, lo descuido, van a haber coagregaciones de otras bacterias, ¿ya? va a aumentar el número de streptococos, por ejemplo, el sobrino, que es el primero que hace el enlace con el, con el, ¿cómo se llama?, con el diente, a través de, 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 de cationes, y, y, va a haber un mayor aumento del, del acidez, ¿cierto? de la acidez, pero prolongada del pH, disminución del pH, perdón, y eso va a ser de que, eh, se destruya el enlace, y empiecen a llegar otras bacterias que puedan ingresar, y, y que hagan esa cavidad, y seguir hacia un tejido más orgánico, ¿ya? como es la antina, el órgano antinobulpar, y el, y todo lo que es el terapis, y la enfermedad, ¿cierto? la enfermedad, vamos a notar, vamos a ver que hay un mayor premino de cocodicilus, y vacilos gram negativos, esto ocurre tanto para salud, y treponema, eh, además de treponema, cuando ya la, la cosa se complica mucho más, porque el treponema es netamente, o sea, es solamente anarrobio estricto, y siempre está escondidito, hay las últimas capas, ¿cierto? debajo, donde hay no oxígeno, donde hay poco oxígeno, ¿ya? y esto mismo se puede dar, ¿cierto? en lo que es enfermedad periodontal, que vamos a ver más adelante, y con la destrucción de eso. Ahora, esta microbiota, por supuesto que puede producir calle, pero también, algo le, le dijo, ¿cierto doctor? tampoco son, eh, completamente dañinos, como para decir, tenemos que esterilizarnos la boca, más o menos una vez a la semana, no, ¿cierto? es porque sintetizan vitaminas y cofactores, lo mismo que pasa a nivel de intestino grueso, este lichicoli, por ejemplo, es importantísimo para que se sintetice vitamina K, y esa vitamina K va a ir al hígado, y se sintetiza la, el factor 2 de coagulación, que es la botrombina, si no, nos desangramos, y otras cosas más, y otros elementos más, que sirven para sintesizarse nucleico, para el sistema nervioso, etcétera. La microbiota reciente interfiere con la instalación de otros, el hecho de que ocupe, ¿se acuerdan que yo les decía que las bacterias, todas las bacterias tienen receptor, tienen avecinas, los receptores están en la zona que estamos estudiando, en este caso la boca, y hay receptores para lo que se conoce hoy día como bacterias bucales, por la clasificación que se le ha dado, ¿verdad? una bacteria que esté, no sé, pues a nivel de, puede estar, pero como digo, transitorio, no tiene el receptor formado, porque es una cuestión de evolución también, no tiene el receptor formado para estar en la mucosa bucal, si es que, por ejemplo, habita normalmente en piel, ¿ya? y obviamente otro elemento importante es la contribución del desarrollo del sistema inmunológico, y se ha visto, por ejemplo, que en esos mismos estudios que hicieron los animales notobióticos, tienen un escaso de geolinfoides, y por lo tanto baja, y al medir anticuerpos, tienen un bajo nivel de anticuerpos séricos, ¿ya? ¿ya? eso, entonces, una vez que empieza a aumentar, ¿cierto? estas asociaciones que van un poquito más adelante, que es de estetococo, el octovacilo, el cinetobatra, se va formando este biofilm, ahora hay varios tipos de biofilm, yo creo que veamos un poco también, la conformación del biofilm, cuando parte, ¿cierto? una vez que se nace, se empieza a formar un poquito, pero después se va, cuando hay erupción dentaria, ya se empieza a formar lo que puede ser finalmente, una biopelícula cariogénica, ¿ya? hiperiodontopatógica. Ahora, bueno, definiciones de placa bacteriana, hay muchas, ¿cierto? esto es una de las OMS, que en realidad es como un conjunto, yo diría yo, más que una entidad bacteriana, conjunto, asociación bacteriana proliferante, que tiene distintos tipos de asociaciones, que finalmente, pueden producir estas dos enfermedades, ¿cierto? caries, hiperiodontopatía, hay otras definiciones, hay muchas definiciones, uno podría decir, por ejemplo, la placa bacteriana es una entidad, o una asociación, yo diría que más que nada, asociación bacteriana, y que nos conduce a una disbiosis, listo, tres palabras, estamos listos, ahí después se pueden agregar mil factores, ¿ya? de, de, digamos, como condicionantes, ¿qué tipo de biofilma hay? Básicamente, quedémonos con todo, porque si no, se fijan en lo que está acá abajo, podemos hacer un estudio gigante, de, de, de los tipos de biofilma, y qué bacteria falta acá, y por qué falta acá, y por qué no está acá, ¿ya? Pero básicamente, tenemos que considerar un grupo grande, de, de bacterias, con los cuales podamos, eh, estudiar, y, eh, contra los cuales, entre comillas, no atacarlos, no, yo, yo, vemos que hay una, una ventaja, el hecho de que se ocupen receptores, impide que llegue otra bacteria, que pueda ser patógeno primario, y se pueda complicar, entonces, la idea no es eliminarla, pero sí mantenerla en un nivel de salud. Dos, dos importantes, la placa bacteriana, obvio, película, super gingival, que ya la vi, ¿cierto? Se forma, eh, básicamente está conformada por cocos y vacilos gran positivos, ¿cierto? Aerobios, y anaerobios facultativos, la mayoría, anaerobios facultativos, porque alcanzan a resistir un poco de crecimiento en profundidad, pero cuando el reox ya es muy bajo, se van, se van a la superficie, después vamos a ver que hay, cuando se forma la, el biofilm, hay una cantidad de bacterias que se están desprendiendo, y están manteniendo todo lo que es la microbiota plantónica, la que está flotando, digamos, en el surco gingival, en la saliva, en la lengua, entre medio de las vellosidades, ¿cierto? Las patinas de, las patinas de la lengua, etcétera. ¿Ya? Y eso se mantiene. Ahora, de los pasos de formación, hasta llegar a una cárie, ¿cierto? Hay varios tipos de, que vamos a ir viendo un poquito más detallados, se los nombro solamente, la formación de película adquirida, que eso está siempre en una capa proteica que está en el diente, después hay una colonización por, eh, cocáceas positivas, básicamente, una agregación, ¿cierto? Después, colonización secundaria de lactobacilos, que van a dar un poco más de acidez, y, eh, finalmente, en, en un par de días, ¿cierto? Un par de semanas, una, una placa maura, ya casi llegando prácticamente al mes, en los catorce días, perdón, y la mineralización está dentro de los, de los treinta, cuarenta días maura. La placa surgingival, ¿ya? Esa también la vamos a ver un poquito en detalle, para, para que se acuerden, hermanos, que, cómo van actuando. Básicamente, ya está compuesta por, ya, se fijan, van, van empezando a variar el tipo de, de bacterias, en cuanto a lo que es metabolismo, porque las bacterias son las mismas, lo que pasa es que el metabolismo es el que va cambiando un poco, ¿ya? Y se va aumentando la cantidad de gram negativo, y si usted lo asocia con que tiene endotoxina, endotoxina significa finalmente necrosis, inflamación y necrosis, ¿ya? Y como se veía en la casa anterior, esta misma inflamación, si se produjera en la piel, a lo mejor no tendría tanto daño, proporcional, digamos, al órgano que estamos cuidando. Pero como la cámara pulpar es inextensible, inmediatamente se produce un aumento de la presión intracameral, dentro de la pulpa, ¿cierto? Y se produce un éxtasis vascular, hay más presión en la cámara, que en el vaso sanguíneo que está entrando. Además, esa vasodilatación hace que el periápice también, los vasos sanguíneos periápice, como que se colapsen, como tapados, ¿cierto? Como pisar una manguera, por decirlo así. Y eso también determina que no entren más nutrientes, no entren más elementos celulares de defensa, y se acumule todo lo que es desecho bacteriano, y restos de necrosis, ¿ya? Y estimule, digamos, la necrosis. Y, sí, vamos a postar. Entonces, ¿cierto? Yo les decía, la composición del biofilm, este biofilm que va a madurar para producir una carie, se define como una trama tridimensional, ¿cierto? Formada por productos bacterianos, básicamente la mayoría son polisacarios, con función de sostén y protección. De sostén para que se vayan agregando, es como una matriz, tienen la andamia y se empiezan a poblar. ¿Ya? Y esta composición de biofilm tiene más o menos lo que yo les decía, anteriormente, 700 especies dentro de las cuales, me siguen el puntero, ¿cierto? Para que vean más o menos un poco lo que, lo que les estoy hablando acá. De estas bacterias, se ve ya, súper. De estas bacterias, la mayoría, todas, todas, todas en realidad, pueden estar presentes en un biofilm que me llena, sí, van a estar presentes, pero ¿en qué cantidad? Lo más probable que mínima, porque van a, van a actuar cuando ya el, la biopelícula o las bacterias hayan avanzado, estén dentro de la pulpa, estén con un, eh, ambiente necrótico. Esto lo va a mover, esto, yo creo que esto, esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como doce. ¿Ya? Eso hay que aprenderlo, igual que los músculos y las ramas del trigémino. ¿Ya? Lamentablemente, porque eso lo van a ver en, en periodoncia, en cirugía, en patología, cuando ven algunas, algunas enfermedades de, digamos, de origen bacteriano. Y, eh, eso básicamente, ¿Ya? Y bueno, en los, en todo lo que es integrar. Profesor, disculpe, una consulta, ¿esta matriz es como una especie de sustrato para que colonicen las primeras bacterias? Ese ser, ese ser, no, no, eso me da, eso, el, este, este biofilm, cuando se, acuérdense que en esos dibujos, yo no tengo tanta tecnología para hacer los dibujos, le voy a copiar todos los dibujos al doctor Fuente, pero como está presente, no puedo. ¿Ya? Eh, pero acuérdense que, se acuerdan que el doctor dibujaba una superficie, y ahí empezaba a poner puntitos, ¿Cierto? Esa es la primera colonización, se llama colonización primaria, que se pega al diente a través de cation, y ahí les mostré una foto, más o menos, cómo se puede, cómo se puede hacer. Después de eso, se empiezan a formar ya, estos polisacarios, y se forma como un, eh, como un, imagínate un andamio, o una esponja, una esponja, y se van pegando a través de los túneles, ¿Cierto? Aquí tienen una foto, de esta estructura, ¿Ya? Y lo que hay en esos polisacarios, ¿Sí? Sí, el concepto de matriz, también lo veíamos en el tejido conectivo, cuando veíamos, por ejemplo, el fibroblasto, los macrófagos, se sostenían de las fibras colágenas, y todo ello, claro, a nivel de lo que implica la organización, de un pluricelular, como los mamíferos, como nosotros, pero acá, no, no, no es decir un tejido conectivo, pero el concepto de entramado, va por ese lado, o sea, que hay, hay material ahí, que está polisacario, ¿Cierto? Que van cumpliendo, tal cual como dice ahí, la función de sostén y protección. Por ejemplo, por ejemplo, si una haría, una haría en la piel, se contamina con, con esta filococo aureo, ese aureo, no se va a pegar a ninguna otra cosa, que no sea, fibro, nectina, y de ahí va a empezar a, a reproducir, a producir la enfermedad, pero aquí, claro, imagínate un andamino, solo un andamino, pegajoso, en el cual se empiezan a colocar estas, estas, bacterias, ¿Ya? Y a medida que crecen, este andamio, sigue creciendo, y pero va dejando, eh, espacios entre medios, para que permita, el, el fluido, la entrada de nutrientes, la salida, mira, aquí hay una, aquí hay una, un biofilm un poco más maduro ya, te fijas que hay bacterias sueltas, están todos estos canales de, de intercambio, de un sector del biofilm, a otro sector, elimina toxina, entra nutrientes, etcétera. Está eliminando, bacterias sinas, eliminando, secretando bacterias sinas, para que no, no esté la bacteria que yo no quiero, que está al lado, o sea, competencia aquí, de, por selección, digamos, como selección natural, prácticamente. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito? Sí, muchas gracias. Aquí, de nada, aquí lo mismo, si te fijas, hay una gran cantidad de, de elementos celulares, de tipo coco vacilo, coco vacilo, estas fibritas, que son también parte del andami, donde se están comunicando, células defensivas, ¿se fijan acá? Ya, pero hay de todo, está todo esto mezclado, una vez que esto crece, no, crecen dos, tres días, ¿cierto? Va madurando en siete días, dos, catorce días, y de hecho hay una, de hecho hay un estudio, bastante, digamos, representativo, de cómo reproducir en este tiempo, una biopelícula, y se ve clínicamente como una gingivitis, eso lo van a ver más adelante, imaginen en algún, en algún momento, de, de la carrera, ¿ya? Entonces, sigamos con esto. ¿Sí? Una consulta, esta matriz de polisacaridos, que van a generar las bacterias en el biofilm, ¿tiene alguna característica que evite, que algún tipo de bacteria se pegue, o solo estas bactericinas que van a secretar, van a impedir que algunas bacterias no se adhieran? No, por ejemplo, hay muchas bacterias que no tienen capacidad de adhesión, a este entramado, ¿ya? Y de hecho, eso, digamos, hablando de, de adhesina receptor, los cocos positivos, por ejemplo, son los primeros que llegan ahí, y sí tienen la posibilidad de pegarse directamente al diente, por estos polisacarios, a través de estos polisacarios, y también, y también de su receptor, acuérdense que, cuando vimos estructura, se veían todas estas fimbrias, que eran el ácido ticóico, el lipoticóico, que se ha visto, que se une por carga, a través de un cateón al diente, ¿ya? Pero, las bacterias, están más que nada, no, no para despegar las bacterias, sino para, para competencia, en algún momento, de la formación del biofilm, y después, esa competencia se invierte, y, lo que era, lo que, digamos, lo que son, todo lo que es estricto, lo que es estricto, es lo que queda abajo, en las zonas más profundas, ¿ya? Pero tiene que ver, más que nada, con la desidia, acuérdense que el estricto mutuo, produce un polisacario, que es adhesivo, es tremendamente pegajoso, por decirlo así, por eso que si pasa la sangre, ¿cierto? Y si han escuchado, por ahí, las endocarditis infecciosas, pasan al truente sanguíneo, esa, ese compuesto, ese polisacario, ¿cierto? Se va a pegar a estas válvulas, se va a pegar a algunas fibras, que están dentro de una válvula, que está mala, o sea, no en válvulas normales, en válvulas que están defectuosas, que tienen como pliegue, ¿cierto? Y se llaman vegetaciones, y se van a pegar ahí, y ahí producen un proceso inflamatorio, ¿ya? La famosa endocarditis infecciosa, que tiene varios, digamos, problemas más, que trae otros problemas, de salud asociados, y eso nosotros podemos provocarlo, haciendo una extensión, si no tenemos una buena amnesia, si no hacemos un buen método diagnóstico, podemos provocar un daño grave a un paciente, ¿ya? Y ni bueno, ni hablar, si el paciente tiene una válvula cardíaca, que son, la mayoría son de, ¿cómo se llama? De PET, FE, de este tipo, como tipos plásticos bien especiales para esto, ¿ya? Bueno, entonces, yo les decía, dentro de estas biopelículas, ¿cierto? La subgingival, que tiene más connotación, bueno, a pesar de que igual tiene connotación en la formación de caries radiculares, porque están en contacto con la raíz, ¿cierto? Más a nivel cervical, caries cervicales, ¿sí? Tiene que ver más que nada un poco con la enfermedad periodontal, empieza, se empieza a profundizar el surco gingival, se empieza a destruir huesitos, ¿cierto? Y el diente va perdiendo soporte. Y puede ser tanto así, que haya un ataque por afuera, y el diente pierda completamente el soporte óseo, eso lo vamos a ver más adelante, en periodontia, y seguramente la autora David, les va a demostrar una foto donde se ve, o sea, una foto, una radiografía, ¿cierto? Una imagen donde se ven los dientes que están con una, con una, como un surco muy radio opaco, ¿cierto? Alrededor, y en el fondo el diente está como flotando. Y clínicamente se ve un diente que está suelto, yo ya, ayer sé que uno se adaptaba, pero va a sacar como, como la caricatura, sacarla con un hilo, ¿ya? Esto, digamos, entonces, entonces está placas subgingivales de importancia, y hay dos, dos tipos de placas subgingivales, ¿cierto? La, la que está adherida al diente, y la que no está adherida al diente, la que está adherida al diente, como dice, similar a la subgingival, y aquí tenemos estos tres tipos de, de bacterias que están asociadas también a la caries, ¿ya? Colonización primaria, después vamos viendo los otros pasos, y, y en forma más apical, ¿cierto? Donde está el, el epitelio de, de unión, donde termina, ¿cierto? A mayor, a mayor profundidad, y de hecho el doctor le hizo hacer un dibujo, que interpretaran, por qué están esas bacterias ahí, de qué tipo son, pero ya ustedes, ya recuerden que son, eh, anatomia, ¿cierto? Y la no adherida, ¿ya? Esta está adherida al diente, ¿ya? Y la no adherida al diente va a estar adherida a la mucosa, ¿cierto? Pero hay una que está adherida al epitelio, y otra que está flotante, que no está adherida al diente. Y tiene estas composiciones, pero eso, como le digo, estas bacterias, todas estas abreviaturas, abreviaturas, las vamos a ver más adelante, porque tienen que ver con, con la parte de, de enfermedad periodontal, ¿ya? Pero si se fijan, todo, como en todo, como en todo, actúan por fimbria, ¿cierto? O sea, como por, tengo una adecina, fimbria, fimbria, es sinónimo de adecina, ¿ya? Todo funciona así, con el VIH también, tiene una adecina, que se llama, una adecina que se llama GP 120, un correceptor, si es que, si es que lo presenta, ¿cierto? En el caso de la, de los, de los CD4, y, y el receptor CD4, en la piel hay otro tipo de receptores, en la mucosa gástrica, otro tipo de receptores, etcétera. Pero todo tiene que ver, ya de cerradura. Y la otra, la otra, eh, el otro tipo de película, no adería al diente, es la flotante, o planktónica. Esa, la que está renovando constantemente, la, la población de, eh, de, de todas las, de todas estas morfologías, bacterianas, ¿no? Y ahí se va repobrando otra vez, y, y nosotros obviamente, al hacer una buena técnica de higiene, cinta dental, cepillado, con, con esa técnica, del 2-2-2 que comentaba el doctor, eh, mantenemos todo esto a nivel de, de salud, ¿ya? Ahora, ¿Sí? Eh, lo que dijo de, adheridas al epitelio, que tenían adecina y cimbrina, y cimbrias, perdón, eso sirve para que se anclen a los epitelios, ¿no? Que no les entendí muy bien, ¿sí? Eso es lo que pasa, lo que pasa es que, esa es la idea. Sí, y la, por ejemplo, mira, hay una cimbre que va a servir para pegarse al epitelio, que es la, es la llave, y la cerradura está en el epitelio, ¿cierto? Entonces, se pegan a eso, ahora, esto no tiene que ver con caries, pero en el epitelio, ¿qué va a pasar? Cuando veamos fema prenatal, vamos a ver que, al pegarse ahí, hay bacterias que son capaces de producir toxinas epiteliales, rompen esas células, y pasan al tejido que está más abajo, que es el conectivo, ¿cierto? Y después del conectivo, viene el huesito, y así va avanzando la enfermedad prenatal, pero eso lo mueve con, hay la, la acción de las, ¿cómo se llama? de las, de las enzimas que tienen, estas bacterias a nivel, eh, subgingival, ¿ya? y en todo, en todo, o sea, por ejemplo, ahí, el estético de coco mutans, tiene la capacidad con una fibra, de abrirse al diente, además, produce ese dextra, ¿no es cierto? que, que va a formar, va a ir formando un poquito de andamia y sorrida. Ya, sigamos, pero ahí, ahí vamos, vamos avanzando cuando veamos también la otra, el otro capítulo. Ahora, ¿cómo se va formando? Esto, se ha mantenido más o menos así, eh, esta placa, supragingival, ¿cierto? Primero, como les decía, hay una, una, el diente normalmente tiene una película electronegativa, que se llama película adquirida, que está formada por proteínas, ¿ya? de la salida, ¿cierto? eh, y se puede sacar, eh, no con cepillado, con, con técnicas de profilaxi, digamos, en consulta, pero se vuelve a reconocer inmediatamente, por todos los elementos que hay, proteicos en la salida, y, y por los cationes igual que hay en la salida, ¿ya? Ahora, para que se empiece a formar esta película, esta biopelícula, eh, llegan los primeros que llegan, porque tienen las adhesinas para eso, ¿ya? los, por ejemplo, los, los bacterias que están en otra ubicación, en la lengua, no se van a poder esperar aquí, porque no tienen el, 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 el receptor, no, el, la adhesina, perdón, la adhesina para ese receptor, entonces, eso se conoce como colonización primaria, y ahí llegan todo lo que son los esteptococos, de, vamos a ver un poco más de, de detalle en, en nombre, ¿cierto? para que se queden con algunos nombres, esto, después el doctor se los pasará, bueno, lo ven en un libro, en cualquier libro pueden encontrar, excepto como calé, hay mil nombres, ¿ya? Pero, lo que se maneja hoy día, no son más de siete nombres de, de esteptococos que pueden llegar ahí, partiendo por el sanguis, el sobrinus, que son los más importantes, y después el mutans, y ahí se hace una trama, digamos, de tipo, de tipo así, biogénica, y con otras características más, se fijaron los esteptos, empezaron a producir un poquito de ácido, de extraño, y ahí se empiezan estos polisacarios, a formar un poco el biofilm, y llegan otros elementos, que están ahí siempre, están en la boca, esto es como, es como, es como decir, la primera vez que ocurre, después se mantiene, no es que se salga todo el biofilm, y vuelta a pegarse todo, o sea, cuando uno se lava, por supuesto que se mueve el biofilm, esa es la idea, ¿ya? removerlo para que el pecho se mantenga, lo más neutro posible, pero la bacteria es que siempre, siempre están en la lengua, siempre están en otros lados, por eso que también una técnica de higiene importante, es lavarse la lengua, ¿ya? ya que es un gran reservorio de bacterias, pero se vuelve, como les decía, se coloniza, sobre la capa que está, excepto, llegan los lactobacilos acidófilos, entre otros, y los actinomisis, que son otro tipo de vacilos, también que ayudan a, a formar este entramado, y que son un poquito más proteolíticos, y van a ayudar a que después lleguen estas bacterias, esas 12 bacterias que vivimos, que vivimos hace un momento, y pueden avanzar hacia el interior del diente, ¿ya? en un tiempo más, ¿cierto? la placa bacteriana se, queda madura, y madura se entiende como una composición, como una composición máxima de bacterias, con un tipo máximo de bacterias, en porcentaje máximo, que, que va a empezar a producir ya una, 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 de, descalcificación, ¿ya? del diente, y finalmente la mineralización, que tiene que ver con la deposición, de, fosfatos de calcio, básicamente, que están en la, en la saliva, y forman este famoso, tártaro, o cálculo, cálculo entario, que en fondo, cálculo, como un cálculo renal, este es un cálculo de, aderivo al diente, ¿ya? Y son muy parecidos, ahora la, la dureza es mucho menor, por, por el tipo de, el tipo de aposición que hay, acuérdense que el riñón filtra, así una presión, una presión importante, y, y va pegando, va como compactando más, ¿ya? La, la, la biopelícula, subgingival, eh, es básicamente, la, la, la integración de estas bacterias anelobias estrictas, a mayor profundidad, y dependiendo del tiempo, y su composición es básicamente gran negativa anelobia estricta, y eso significa, eh, disbiosis, ¿ya? O entre comillas, y ya, pues hablemos un poquito de, de enfermedad, no está sano el entorno del diente. De los grupos, por ejemplo, de los grupos que a veces afectan al, los agentes infecciosos que están involucrados en la cálice, ¿cierto? Son básicamente estos tres grupos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos seis, seis, faltará una, hay que falta aquí el, el, no, no, entonces casi todos los que son hombres, ¿ya? Después, colonización primaria, primera posición de bacteria, después, lactobacilos, plantar un salivario, fermento, y otros más, el plantar un día, lo están usando mucho para, como probiótico, ¿no es cierto? Y dice, baja afinidad por superficie dentaria, ¿por qué? Porque no tienen nada de señal, pero se pueden unir al resto de estandamio, de esta, de este, de esta estructura, de lo que estén entramados. Y luego de eso, hay una coagregación, llegan otras bacterias más, del, de género actinomice, que también tienen baja adhesión, pero también contribuyen un poco a lo que es, a lo que es producción de ácidos, vamos a ver estos términos, porque igual se nos preguntan después, en, en los cursos superiores, que las, las características importantes de, de una bacteria, ¿no? Porque uno puede decir, por ejemplo, ya, van a, lo que decía, ese dibujo que decía, que mostraba el doctor Fuentes, decía, se produce ácido, pero sí, resulta que se produce ácido hasta una concentración, que sea equivalente en el intracelular y el extracelular, o sea, no pueden eternamente seguir produciendo más ácido, entonces a lo mejor la carie debe ir a ser muchísimo más lenta, y no es así, por las características de las bacterias, ¿no? Ahí vamos a ver algunas, algunos tipos de, de características, entonces, primer paso, coronización primaria, se une a esta película de día, este, tococo, básicamente, del grupo Virias, lo que nombramos recién, coronización secundaria, van a, se van a agregar más cocos positivos, y se van a coagregar vacilos, del tipo lactobacilo, y después vendrán otros vacilos positivos, que son los, eh, actinomices, ¿cierto? Una vez que baje el redox en esa superficie, en la superficie dentaria, van a empezar a avanzar, se va a producir una, se puede, de hecho, se produce una cavitación, y ahí van a empezar a entrar otras bacterias que son del tipo más anaerobio, ¿ya? y se va, y a medida que vayan aumentando las capas inferiores más cercanas a la dentina, esa se va poniendo, digamos, se van acabando, se van acumulando las toxinas, se va acabando el oxígeno, y predomina este tipo de, de, de elementos más protolíticos, por otro lado, las bacterias que son, que están dedicadas como, o la función es producir ácido y desmineralizar, es cierto que es caro, también siguen ahí, porque tienen que desmineralizar la dentina, y dejar la parte orgánica, para que las otras bacterias vengan a romperla, ¿ya? Eso se va porque están ahí, pero no, no, no es la finalidad de, de la estructura dentaria, entonces, a través de estos cationes, ¿cierto? y de las fimbias, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, se produce la primera capita de bacterias que serían de, el grupo streptococcus muta, ¿cierto? Grupo, digamos, viriens, ¿ya? Entonces, ¿qué hay más acá? Ahí está ahí, sobrino, mitis, sanguis, orales, entre otros, salivario, etcétera. Ahora, como característica del grupo streptococcus, esta colonización primaria, ya, bueno, eso ya lo vimos un poco en estructura, cocos positivos, en cadena, básicamente, aquí, si hubieran, es raro que encontremos en, en una tensión, en racimo, ¿por qué? Porque, porque son los estáfilos que están más en racimo, ¿cierto? Otra característica, bueno, obviamente mesófilos, porque si no, no pueden estar, si no, no pueden ser cicrófilos ni termófilos, si no, no estarían dentro de nuestras microbiotas. Ahorario facultativo, se pueden cultivar en aerobiosis, con una placa de cultivo cerrada, o sea, no sellada, donde dentro sigue una cimbo, son facultativos, ¿no? Pero crecen mejor en anaerobiosis. Si yo le coloco una pastillita, no sé, pues, de carbonato de calcio, que le dé el CO2, o hago una técnica de anaerobiosis, van a crecer muchísimo más rápido, el doble, eh, de tiempo más rápido, ¿ya? Si yo lo cultivo en oxígeno, cuatro días, si lo cultivo en CO2, setenta y dos, eh, cuarenta y ocho, perdón, cuarenta y ocho, y aquí hay una característica importante que siempre nos recalcaban, bueno, hoy también, eh, lo importante que es para la producción de la desmineralización, porque, como yo les decía, si el estepto de Gocomutan tuviera un umbral de producción de ácido, o sea, llegó la concentración externa, igual que la interna, ahí quedó, no puede por fin más, pero no es así, ¿ya? la gran característica de este grupo de estepto es que son acidófilos, bueno, igual que el alto vacilo, acidófilos, que tienen afinidad en estar en medios ácidos, acidógenos, que tienen la capacidad de producir, ¿cierto? Ácidos, y además son acidúricos, que pueden seguir produciendo ácido contra corriente, ¿ya? O sea, pueden tener un medio hiperosmótico fuera y siguen formando, ¿hasta cuándo? Hasta que lo saquemos. ¿Nada? Y por eso que están esos túneles, porque ahí corre el ácido por todos lados, se transmite al lado y la cara empieza a avanzar para el lado y se fractura al lado y llega a la otra bacteria, se expone más dentina y va avanzando la cara con mayor rapidez, ¿ya? Y eso tiene que ir también con la calidad de las bacterias. Algunas bacterias tienen algunos, algunos plamirios que hacen que ella produzca más, más destano, más toxina, etcétera. Bueno, esas son características hemolíticas, ¿cierto? Alza hemolítico, alza hemolítico o gama hemolítico tiene que ir con la, con la destrucción de glóbulos rojos de una forma de identificarlo. Obviamente baja en el pH, ¿cierto? De 7 a 4.2 a 5.5 por ahí, más o menos, en 24 horas, eso es rápido. Y el rango normal de salud es de, en realidad, ese recuento es como el, lo que yo podría aislar normalmente. Lo que tengo, ya tiene de mil, tiene ocho mil, tiene cinco mil, fantástico. por MN salida. Al final vamos a ver un, para colocar también dentro de la carie, este grupo de bacterias cariogénicas, yo las puedo un poco aislar y mantenerlas, digamos, en un recuento. Eso lo hacen, lo hacen más los odontopediatras, la verdad que nosotros, bueno, yo no hago, no hago nada de obstrucciones, pero, pero sí, cuando sí, claro, rara vez usé cultivos de esto, ya se usan más que nada para test y los, como les decía, los odontopediatras sí parten con un, con un control de bacterias. Y bueno, obviamente, ¿cierto? Igual también se justificaba cuando estaba en, en vigor la teoría específica de la caries. Entonces, cuando se consideraba que el riesgo estaba en el número de estretococos, se contabilizaban los estretococos. Entonces, eso de cómo se estabilizaba. Pero con la teoría de March, eso cambia. O sea, ya no se justifica hacerlo, pero vamos a encontrar que todavía hay gente que lo puede indicar, pero el fundamento está en esa, en la teoría específica de la caries, que dice que por el estretococos entonces se contabilizaba para después tener un control de ellos básicamente. Claro, pero igual como herramienta podría servir dentro de todos esos factores multifactoriales que también dice la teoría, ¿cierto? De caries que se planteó en la casa de panza. Podría servir, pero claro, se usa poco, se usa poco, en realidad los dentistas somos muy clínicos. Dijo un anestesista que no hizo clase, ustedes siempre son clases de sedación. Ustedes son muy clínicos, siempre están mirando al paciente, la ceja, funciona entre cejos, le ha dolido, mira el pecho, está el pelo respirando bien, ¿cierto? No está azul, entonces somos tremendamente clínicos. ¿Cuándo se piden exámenes? Cuando tenemos casos complicados de infecciones como los que yo les presenté en la clase de método diagnóstico. ¿Ya? Bueno, vamos a entonces de este mismo grupo, ya lo vimos, ¿cierto? Los factores de virulencia del grupo estertococos. Jorge, 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 una consulta, mira, estamos cumpliendo una hora ya de esta parte de la sesión, entonces queríamos ver cuánto tiempo tú crees que necesitamos. ¿En qué día pues voy? Yo creo que media horita más, ¿no? Media hora más porque si no tendríamos que dejarlo para continuar la próxima sesión, ¿te parece? Sí, porque en realidad faltan un par de cositas y no me he listo. ¿Ya? Tú nos dices, cierra la parte y para después en la próxima sesión que tengamos cuando haga enfermedad endolóntica y perdontal terminamos esta parte, ¿ya? Ya, pero cierra esta parte, sí. Ah, sí, sí, espera, cerremos lo que es la colonización primaria y secundaria. Entonces, estos son los factores, ¿cierto? De virulencia de este grupo estriptococo, básicamente estriptococo porque el alto vacilo no es el que produce tanta cantidad de este tipo de 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 policía de cabello, ¿cierto? Lo que es adhesión, más que nada asociados a producción de acidez, de bajar el pH. Colonización secundaria, ¿cierto? A través de este tipo de, básicamente, lactoacilo acidófilo que también se encuentra a nivel, a nivel, ¿cierto? De, de microbiota vaginal, ¿ya? Por las características, digamos, del epiterio. Y son los que van a llegar en segunda instancia a, a, a aumentar el tamaño de biofil para que, de alguna manera, después empiece a producirse mayor cantidad de ácido junto con los triptococos y se vaya desmineralizando el, el diente más rápido. Características de esto, bueno, pasémoslo porque en realidad el tiempo está más, más que, más que escaso, pero son, son características que pueden encontrar en cualquier parte. Y finalmente, hay una coagregación o colonización, dentro de la colonización secundaria, por el género de actinomisa, acuérdense, actinomises son los que van a llegar últimas, involucrados en la formación de carne. Después de eso ya van a llegar otras bacterias que son más proteolíticas y con preferencia más anaerobias. Bueno, eso es lo mismo, ¿cierto? Eso yo les contaba, agregación primaria, agregación, coagregación, y ahí siempre hay desprendimiento de estas bacterias a través de este entramado para mantener la población y para mantener, digamos, el volumen de biofil. Ya, yo creo que hay nomás, hay nomás. Profe, antes de que termine, usted nombró que llegaban en la segunda instancia las familias de los lactobacilos acidófilos para aumentar el tamaño del biofilm y generar algo, dijo. Y generar también ácido, también contribuye, el lactobacilo da acidez y esa acidez es la que protege, por ejemplo, la entrada del sistema geniturionario femenino. No todos crecen, no todas las bacterias crecen en un medio ácido. Eso es súper selectivo. Yo creo que aquí quedemos nomás en bio, veamos un poquito después de biofilm maduro y ya estamos casi ya terminando porque ahí ya, ya menos, ya les nombré la mayoría de las bacterias que están involucradas. Después redondeando más y partimos con las otras dos fases que quedan. ¿Ya? Tú no dices, ¿está? Entonces, dejamos acá. Hasta acá sí, sí, yo voy a dejar notado que me queda en biofilm y estamos listos. Ya, más preguntas, jóvenes, algún comentario. Gracias.